No un deja Me canra Pa'cawa O'langaté Astría Mimoi Juan Aicare Mi bengues Sucu Colocu Lexa ala Man Bodo Astría Gracias por ver el video. Camorofara, no mectibri cori, perterrisa humus tu, astria, tenki na tori, tu, tu, pinaunya, makandra, fu, jaren, koso, fara, astria, bisiu, go, 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 Tropicana, 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 Tropicana Un instante poder, hay que sanar la oso Ten que tomarar, no ten que saber Soler y calar que moro para No me que brinco río, pertenezas en el mundo Astria, de aquí, natóri No tupi, na unha, macandrán Fuchare con sofára Astria, meu íncio coloco Astria, meu íncio coloco Astria, meu íncio coloco Coloco IYIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIKIK